El Congreso General de las Provincias Unidas El Congreso General de las Provincias Unidas ¿De quién es esta carta, señor Diputado por Buenos Aires? Del gobernador de Cuyo y jefe del Ejército Libertador, don José de San Martín, señor Pida que se pronuncie el Congreso, señor Secretario Paz ¿Queréis entonces que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España Sus sucesores y metrópolis y de toda otra dominación extranjera? ¡Viva María! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!